Bueno, a todos ustedes, buena noche. A esta hora, 6 y 30 de la noche, en 14 de mayo, estamos presentando fuertes lluvias por algunos sectores de nuestro municipio, el cual nos ha llevado a tener atención de emergencias en diferentes sitios. De igual manera, el tema de lluvia es importante que lo tengamos absolutamente claro, que aún nos encontramos en alerta roja, estamos en alerta roja por temas de deslizamientos, se están presentando deslizamientos, esto obedece a la saturación de los terrenos, que al estar saturados de agua presentan esta dificultad con mayor frecuencia. Hemos tenido deslizamientos en varios puntos, como en la carrera octava, 1854, barrio Alconte Sorito, Pueblo Nuevo, 7 de agosto, 20 de julio, Calambeo Parte Alta, Vereda La Coqueta, entre otros. También tenemos caída de algunos temas de concreto, como muros, barrio San Isidro, Villa del Río, y de igual manera estamos presentando en el momento fuertes lluvias por el sector del Conveima. De igual manera, queremos informarles que en el transcurso del día de hoy hemos entregado ayudas humanitarias en diferentes sitios donde realmente se requiere. Es importante tener claro que la ayuda humanitaria se da de acuerdo a la visita realizada y la necesidad que tenga la comunidad. Hemos entregado en el barrio El Carmen, en el Uribe Uribe, en el San Isidro, en el Pueblo Nuevo, y reitero, continuamos apoyando y atendiendo las emergencias presentadas en nuestro municipio, tanto urbana como ruralmente. De igual manera, le informamos que las visitas las hacemos de manera priorizada, tener presente que no se hacen de manera inmediata precisamente por la magnitud y la cantidad de emergencias que se nos puedan estar dando. Lo importante es tener clarísimo que tenemos que propender siempre por salvar nuestras vidas. Las cosas materiales de igual manera son importantes, pero la prioridad es conservar nuestras vidas.